Nuestros hijos de vuelta en casa y todas las familias... María Corina Machado arrasó el domingo en la elección primaria opositora en Venezuela. Su victoria no necesariamente se traduce en una candidatura para las presidenciales de 2024 ante el presidente Nicolás Maduro, pues sobre ella pesa una inhabilitación política por 15 años que ella desconoce. Esta ingeniera industrial de 56 años promete acabar con el socialismo e imponer una economía liberal, con privatización de empresas públicas como Petróleos de Venezuela. Machado entró en la política en 2002 con una ONG que impulsó un referendo revocatorio contra el fallecido presidente Hugo Chávez y luego fue elegida diputada en 2011. En 2014 fue destituida por asistir como embajadora alterna de Panamá a una reunión de la Organización de Estados Americanos, donde denunció supuestas violaciones a derechos humanos durante las protestas que ese año pedían la salida de Maduro y dejaron 40 muertos. La sanción en su contra, en principio por 12 meses y que terminó en 2016, fue extendida a 15 años el pasado 30 de junio, justo cuando su campaña entró en auge. Mientras más grandes nos pongan el obstáculo, más grandes nos hacen, porque todos los obstáculos los vamos a superar y todos los obstáculos los superamos. La primaria se celebró cinco días después de la firma de un acuerdo dentro de un proceso de negociación entre gobierno y oposición, que fijó las elecciones presidenciales para el segundo semestre del año que viene, con observación de la Unión Europea y otros actores internacionales. Estados Unidos respondió aliviando por seis meses sanciones petroleras contra el país, aunque lo condicionó a que se levanten inhabilitaciones, un tema espinoso en el que el chavismo no quiere ceder. El partido de Machado, 20 Venezuela, no integra la coalición Plataforma Unitaria, que participa en las negociaciones.